La situación laboral en Estados Unidos y en Grecia. Bueno, es muy interesante Martín, esto. Grecia es especialmente interesante porque nosotros hemos vivido todo el proceso de apriete del Fondo Monetario en la deuda que la habían enchufado y la opción que tuvieron de mandar al diablo al Fondo Monetario o cumplir rigurosamente con lo cual bajaron las jubilaciones, bajaron los sueldos, en fin. Un gran ejemplo para ver qué pasa con esos tipos. Exactamente. Bueno, en su momento, en el año 2015, como bien recordás, se hizo un referéndum para aprobar las reformas que proponía la Unión Europea. Bueno, el pueblo que votó, no. Abrumadoramente no a las reformas que lo condenaban a una vida de miseria. Había que vender todas las empresas griegas, laburar por dos mangos, etc. Ustedes se imaginan. Se debe darle territorio a los ingleses. Más o menos. Se dieron islas. Bueno, la gente votó eso. ¿Qué pasó? No le dieron bola a la gente. En la cuna de la democracia en Grecia se cagaron en el pueblo nuevamente. Bien, ¿qué pasó ahora? En Grecia se aprobó una reforma laboral. Fíjense, se aprueba que los griegos puedan laburar seis días, hasta 13 horas diarias. Esto lo aprobó el presidente o primer ministro, Kyriakos Misotakis. El pueblo en contra siempre. Manifestaciones, revueltas, marchas, etc. No importa. Está aprobado. La ley nueva admite un segundo trabajo, digamos. Un primero de ocho horas y un segundo trabajo de cinco horas, con lo cual sumás trece horas de laburo por día. Atención. No es nada. Trece horas, ¿quién no labura trece horas? Bueno, el objetivo formal es que las horas extras estén declaradas. Porque la verdad es que muchas veces uno labura ocho horas y después se queda laburando. Sigue y eso a veces te lo pagan, a veces no. Bueno, ahora dicen que el argumento es declarar las horas extras y fabricar más empleo, promover la creación de nuevos empleos. Bueno, la gente salió a la calle a gritar, por lo menos bárbaros, por lo menos burros, por lo menos criminales. Dice el proyecto que la huelga va a ser castigada con 5.000 euros de multa y seis meses de prisión para quienes promuevan la huelga, no para quienes se adhieran, para los promotores. Así que, severo, no vayas a proponer ninguna huelga en Grecia porque vas en Cana y tenés que pagar 6.000 euros, que es una fortuna para los sueldos griegos. Además, admiten un periodo de prueba de seis meses. Generalmente el periodo de prueba es menor. Bueno, allá son seis meses. O sea, a los seis meses no te convencen, a la calle. Tomas otro, seis meses más, a la calle. Y además, un despido sin preaviso ni indemnización por el primer año de trabajo. Así que, vos estás tranquilo, laburando, pa, 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 un año y al fin de año te echan a la mierda. Bueno, esta es la nueva ley que se aprobó en Grecia en los últimos días. Con el rechazo absoluto, además, digo, de mucha gente, de manifestaciones, marchas, etc. Igual que cuando pasó lo del referéndum en el año 2015, ¿no? No le dieron bola a la gente. Bueno, lo curioso es que en Estados Unidos está pasando algo interesante. ¿Por qué? Porque hay automotrices que están en huelga. Una de las automotrices es la empresa General Motors. La otra es Stellantis. ¿Qué es Stellantis? Es un grupo de automotrices. Es, digamos, un grupo, un gran grupo empresario. Un pulpo empresario. No sé cómo llamarlo. Un pulpo empresario. Como le dicen ahora, un pulpo. Es un recontrapul. Porque hay muchas empresas que proveen coches, proveen la venta de los coches, proveen autopartes. Se juntaron Crailer, se juntaron Peugeot, se juntaron un montón de empresas. Y algunos bancos atrás, seguro. Y, obviamente, obviamente, Diego, formaron Stellantis, que es quizás la empresa más poderosa en este momento. Bueno, los laburantes de Stellantis y los de General Motors siguen en huelga. Los de Ford, que también se habían adherido a la huelga, arreglaron. ¿Qué va a pasar este martes? El señor Joe Biden va a ir a visitarlos, a los huelguistas, en huelga. Va a ir a los lugares donde están sin trabajar. El miércoles va a ir Joe, perdón, Trump. El martes Biden, el miércoles Trump. Ambos consideran que muchos de esos obreros son posibles votantes, sobre todo Trump. ¿Votantes por qué? Por el problema de la industrialización y de la caída de la industrialización y de los salarios en los Estados Unidos, con respecto a la financiarización de la economía. Es decir, todo va a bancos y a grandes grupos financieros y, por supuesto, a la construcción de armas, ¿no? Sí, como siempre. No nos olvidemos de eso. Así que tienen el apoyo los huelguistas de ambos partidos, el republicano y el demócrata. Estos muchachos de las empresas automotrices, los jefes, mirá lo que ganan los jefes, 250 más o menos, digo, según los jefes, más o menos, más o menos tu jerarquía, 250 veces más que un empleado estadounidense. Y un empleado estadounidense no gana poco, gana promedio 2.000 dólares. Para poder sobrevivir, porque es muy cara la vida en Estados Unidos. Por eso, un empleado automotriz en Estados Unidos, medianamente capacitado, realmente, está ganando promedio 2.000 dólares, 2.500. Bueno, estos tipos, los jefes de estas empresas ganan 250 veces más, también según el cargo, ¿no? O sea que los tipos están llevándose entre un cuarto de millón, un millón de dólares por mes. Por mes. Por mes. Esto a partir de que en el año 2008, creo que fue la reforma, recibieron un fuerte auxilio del Estado norteamericano, porque estaban en crisis. Entonces, ahora, cuando las empresas están reconvirtiendo sus plantas para fabricar autos eléctricos, en desmedro de los salarios de los muchachos, de los laburantes. Pero no en desmedro de los salarios de los jefes. Bueno, este conflicto se está manteniendo y es muy interesante porque es una especie de señal para toda la industria, no solo la norteamericana, para la industria mundial. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos fabricando jefes monstruos, empleados pobres, estamos reconvirtiendo la industria o estamos haciendo un desastre con el trabajo? Bueno, vamos a esperar a ver qué dicen Biden y Trump en martes y miércoles cuando visiten a los muchachos en huelga. Impresionante. Lindo tema. Ahora, un tipo que está autorizado ahora a tener dos trabajos es porque no le alcanza uno. Entonces se va a dedicar a superexplotarse para poder resolver los problemas que no pudo resolver el gobierno. 13 horas puede trabajar el tipo, admitido por el gobierno. Y 6 días por semana, ¿eh? O sea que el domingo... El domingo cae desmayado. Se arrastra hasta su casa. El domingo duerme todo el día, no disfruta de otra cosa. Eso es el mercado común europeo. ¿Cancela? ¿Obaldito? Sí, perdón Martín, quería hacer un comentario, no sobre lo que dijo Plaza Ola, pero que me había quedado colgado y quiero marcarlo porque realmente es digno de un miserable. En el diario de Salta, hace mención en el tribuno, ¿el tribuno es? Sí. Sí, el tribuno, sí. Hace mención una nota que le dio exclusiva. El miserable de Seferino Reato, como título de su nota, dice, hicieron misa contra mi ley, pero nunca contra los narcos. Esto refiriéndose a la misa que hicieron los curas villeros, en desagravio a los insultos que de mi ley contra el Papa. Ahora, este es un miserable realmente, porque nadie puede desconocer la cantidad de ataques que sufren los curas villeros. Les balean las iglesias, les muelen a palo a los pibes que van a la iglesia, y todo por parte del narcotráfico. Y este tipo olímpicamente ignora todos los curas que han tenido que cambiar de lugar, por las amenazas que sufren, por todo, porque están realmente, ponen el pecho ahí en el barrio. Y este tipo, así, libremente, por defender a mi ley. A ver. Quiere decir que nunca contra los narcos. Realmente, no quería dejarla pasar porque, bueno, lamento a los salteños que tienen que leer esta noticia. Bueno, digamos las cosas como son en este sentido. Seferino Reato siempre ha trabajado contra la Argentina. Ha escrito libros sobre el periodo último de Perón. Es un intelectual pago por los Estados Unidos con intereses confesables. Son para destruir toda autovalía del peronismo de la Argentina y ponerlo al servicio de quien le paga, quien lo puso acá, quien lo instaló como intelectual, escritor de libros, periodista, qué sé yo, que es la inteligencia norteamericana. Digo esto haciéndome cargo de lo que digo, porque no es la primera vez que veo cómo se maneja, qué es lo que escribe. Siempre se ocupa de dar la contracara favorable al pensamiento norteamericano, a cómo ellos determinan quién es bueno y quién es malo, quién está al servicio de la democracia y quién está al servicio de oscuros intereses. Todo ese tipo de cosas que maneja permanentemente Estados Unidos. a través de su inteligencia, de sus agencias y demás, Seferino Reato es uno de sus plumas predilectas. Así es. Se lo he dicho personalmente, además porque hemos estado en congresos donde él funge como intelectual y yo como militante. Un militante, él es un periodista independiente como siempre, ¿no? Hay una declaración de una alumna respecto de cómo se ha manejado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la ocupación de las escuelas. Hola, soy Juana, soy estudiante. Y el día martes de esta semana le llegó a mi madre una carta documento de parte de una abogada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires demandándola por daños y perjuicios realizados en la toma del año pasado de octubre de 2022 en la Manuel Belgrano reclamándonos un pago de aproximadamente 2.600.000 pesos. Los que estuvieron involucrados en esta toma o aquellos que se hayan informado sobre esta sabrán que lo que hicimos fue todo menos causar daños. Cabe remarcar que nosotros no fuimos de 0 a 100, pasamos primero por movilizaciones, fuimos sentadas en el colegio, cartelazos. Intentamos hablar con el ministerio, no se nos respondió y optamos por la toma del colegio. Pedimos difusión full de esta situación que sabemos que no somos las únicas que la están pasando. Cuando ya a padres de otros colegios le llegó el mismo documento y le recordamos una vez más al gobierno de la ciudad de Buenos Aires luchar es un derecho. Gracias por enviarnos el informe, muchísimas gracias. Qué tan locos estos tipos de... quieren amedrentar a todas las familias para que la gente no proteste cuando tienen que protestar. La protesta es un derecho constitucional. No pueden amedrentar a la gente con este tipo de aprietes ridículos. Martín, te hago un aporte del diario La Nación de hoy. Hay una nota de Joaco, ¿sabes quién es Joaco? Yo le digo Joaco. Joaquín Morales Solá. El amigo Joaco tiene una nota que... Escribidor del proceso, digamos, para que quede más claro. Sí, exactamente. Dice la nota, temor frente a la violencia verbal de mi ley. Me llamó la atención muchísimo eso de verbal. Pero ¿cómo verbal? No es violencia verbal. Claro, como que usa términos inadecuados. Pero ¿qué hace estallar una bomba? Voy a cerruchar todo. Una motosierra, una bomba en el Banco Central, eso no es verbal, eso es violencia. Instigación. Eso va a ser violencia, ¿entendés? No, no, pero además es instigación a la violencia, se le podría estar haciendo un juicio. No es verbal, lo que va a pasar va a ser sangriento, va a ser violento. No hay que temerle a la voz, ni al volumen de la voz, ni a las pelotudeces que dice, ¿qué viene detrás de mi ley? A eso hay que temerle. Porque lava cerebros con estas cosas que dice. A que un día vos llegues a una escuela como la de esta chica y esté cerrada. Eso es violencia, no la verbal. ¿Qué dice Joaquín Morales Solá, pelotudo? ¿Qué dice? Y lo que dice siempre, boludeces. Me vuelvo loco. Verbal, verbal. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!